Si, tu nos tienes que mandar una factura y una lista de empaque del producto que vas a comprar o vas a enviar Y en caso nosotros de ver algún producto de regalo o diferente al mencionado en la factura En el premio le decimos al chino, oye este vino de regalo que pedo, bueno perdón, esta caja de vino que pedo, no está en la orden de compra Y el chino tiene que decir, ah es un regalo, ah es un, como le dicen, un presente Entonces ahí en automático ellos a veces lo quitan o a veces si nos dicen, oye que hay un presente, que hacemos, lo sacamos o no Pero a veces como ellos saben que ya, al menos conmigo ya saben como trabajo, yo les digo, a mi que me manden nada más lo que dice la orden Si te manda algún, si ves algo diferente, como vino, saque, ropa, calzado, cubrebocas por la pandemia, gel o que sea Que no sea parte de mi orden de compra, ni me preguntes, notifícalo y sácalo y que el embarque no se detenga Simplemente la persona le dice, oye esto que es, y le va a decir, es un presente o regalo, no aceptamos presente ni regalo Solo manda lo que te está comprando, quieres mandarle presente y regalo, mándaselo tú directamente por paquetería O mándale un dinero, o mándale una tarjeta de felicitación, porque el vino puede requerir por ejemplo Padrón sectorial de alcohol, es un pedo, marbeteo, depósito fiscal, nos metemos en un pedo grande, vale O en caso de que el chino agregue más piezas de las que vienen en el paquete listo, ustedes pueden manipular la mercancía a fin de asegurar no obtener problemas de ese estilo Ojo, el primer origen no es inventario, ahí si te equivocaste Nosotros vemos, y son mil cajas por ejemplo, de un producto, y son de cada, de cada 100 cajas es un modelo, 10 modelos Nosotros abrimos un porcentaje, máximo del 10% de las mil cajas, de las mil cajas estamos hablando que el 10% serían 100 cajas Y me estoy viendo muy, muy mamón, yo creo que de las 100 cajas estaremos abriendo una caja por modelo, o sea que será el 1% El previo de origen nada más yo confirmo, si son mil cajas, pues el 1% son 10 cajas, si Yo abriría una caja por modelo, y si la caja que abro está bien, conforme la compra no abro otra Al menos que la caja traiga algo diferente, entonces si abriré otra caja Pero abrimos de 10 a 100 cajas en un previo de origen El previo de origen no es inventario de mercancía, no te cobramos y no tenemos la capacidad por lo que te cobramos Para abrir todas las cajas y contar las piezas, no, solo se cuenta, digamos, la factura dice mil cajas, son mil cajas Abrimos una caja, si la caja trae 10 piezas, abrimos cada caja y de cada caja contamos que traigan 10 piezas Si hay una caja que trae 20 piezas, le decimos, oye, si la caja trae unas 10 y una 20 multiplicado por el total, ya no me sale el total ¿Qué onda? ¿Dónde está el error? Así sí, pero hay que tener cuidado, si de cada 10 cajas, son mil cajas, cada caja debe traer 10 piezas Si algunas traen 11, otras 12, pero las que abrimos nosotros, no había esa diferencia, no nos vamos a dar cuenta Hay que tener mucho cuidado con eso, hay diferencia, una cosa es previo de origen y otra es inventario Nadie te vende inventario y a ti te conviene Al final el vendedor no te puede mandar mercancía de más, porque te la estará regalando, entonces eso no pasa Y de menos se estará chingando, tampoco pasaría la verdad Y tampoco nos daremos cuenta, te darás cuenta tú cuando te llegue a tu domicilio Entonces, previo de origen es verificar que si la factura dice que son mil cajas, revisar que si son mil cajas Si son 10 modelos, 100 cajas por modelo, revisar que cada modelo sí venga, no falte uno, no venga otro extraordinario Fotos del producto, etcétera, etcétera y listo, ¿va? Son cosas diferentes, mi buena Bet Al final el proveedor debe de cumplir su palabra, nosotros somos como un preventivo, ¿va? Porque también si le hago un previo en manzanillo, no creas que me voy a dar cuenta de ese tipo de cosas, ¿eh? El previo de origen en China es mejor que el previo de origen en manzanillo, es mucho mejor, ¿sale? Pero tampoco, no le puedes pasar a la gente banal o al de los previos de origen La responsabilidad de que tengas un buen proveedor, ahí sí discúlpame, ¿va? He tenido clientes que porque la naviera se equivoca, porque el proveedor se equivoca Y nosotros, quiere que yo le haga una buena negociación con su proveedor Le digo, espérame, güey, si no te estoy cobrando por negociar con tu proveedor Es un previo de origen, no inventario Tu proveedor al final tiene la obligación de mandarte lo que le compraste en las cantidades exactas No más, no menos, sino diferente A mí no me sume la responsabilidad del mal servicio de tu proveedor Estamos intentando prevenir con un previo de origen Pero por lo que te cobramos no es un inventario Al final, hazle de pedo a tu proveedor Pero por qué no se agregas de pedo a tu proveedor Porque tu proveedor no te pela y no te hace caso Ah, pero nosotros, de forma tóxica, nos quieres reclamar No se confundan, ¿va? Y eso no lo digo por ti, a ver, lo digo de forma general Que me ha pasado con otras personas que nos quieren echar a nosotros la bronca Oye, tú vendiste el flete marítimo y cargaste, pero cargaste una mercancía diferente Espérame, yo me presenté con el contenedor Y tu proveedor me metió una mercancía que te dijo que era tuya Y no tenemos previo de origen, no tenemos nada Entonces yo te vendí un flete nada más La obligación de meter la carga completa Y la que le compraste tú Es tu vendedor No nosotros como naviera, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado ahí No nosotros como naviera, ¿sale? No nosotros como naviera, ¿sale? No nosotros como naviera, ¿sale? No nosotros como naviera, ¿sale?